Dios, yo necesito de tu Espíritu Santo en mi corazón Pues sé que tu poder puede cambiar mi vida y todo mi ser Señor, ya no me sirve la experiencia que otros han tenido Dios, yo necesito Mi propia experiencia con tu Espíritu Dios, yo quiero más de ti Vive mi alma, que no te dejaré Todo mi ser está confiando en ti Te necesito Dios, con desesperación Señor Jesucristo Que me llenes de una doble porción Jesucristo Señor, es mi consuelo El saber que acabarás la obra en mí Estoy segura Que no me perderé Pues de tu mano tú jamás me soltarás Señor Señor Solo es tu gracia No me canso de decir que fue tu gracia Ni el ancho mar Ni el ancho mar puede igualarse Dios, yo necesito Al amor que desplegaste tú por mí Dios, yo necesito Dios, yo quiero más de ti Vive mi alma que no te dejaré Todo mi ser está confiando en ti Te necesito Dios con desesperación Señor Jesucristo Que me llenes de una doble porción Dios yo quiero más de ti Vive mi alma que no te dejaré Todo mi ser está confiando en ti Te necesito Dios con desesperación Señor Jesucristo Que me llenes de una doble porción Una doble porción Una doble porción Que me llenes de una doble porción